Está mirando para adentro. Se puso el chuve. Pero no estamos. Acá hay ocho. Acá hay ocho. Está mirando, mi chico. Es el último Es el último Es como un samurai. No responde. Estos dibujos japoneses. Manda al espadalo. Es la voz. Manda al espadalo. Pero vamos a matar a todos. Yo no entiendo. Esto lo hace con Tami todos los días. No lo entiendo. Esas pinturas vos ves. Pinturas. Me lo pongo yo. No me lo pongo yo. Me lo pongo yo. No me lo pongo yo. Es el poder. Es arte. Es arte puna. Es una performance. lo voy a filmar estas cosas las edades estas cosas las edades vos lo ves ahora yo lo odio ¿en que hablas? no se, hace performance trabaja igual el matón no se, igual el matón no, pero que hace es un baile así cultural yo veía que no es un empresario no, empresario no es entrepeneado no, tampoco no, cuando tenia lo del chamán si, ahora es lo un chamán, que chamán no, par salti yo vi una ciudad autónica, me acordé alguien vio que las papas fritas estas fan fries, algo así, vienen de belgica por qué carajo, me explicas eso, no entiendo que le pasa a Morino que contara todo ven unas papas fritas congeladas que vienen de belgica no te llamó la atención che, no te entiendo no se, digo, che no se de que papas fritas estas hablando estas, las papas fritas u otras sabía que eran danistas por qué comemos papas fritas las congelan danistas que nos pasa a los argentinos y estamos lerdo pensé que vos querés interesar más el arte estoy con otro tema el arte el arte divino la que se le escapó a Morino che, viene la gente y te dice cosas para que vos haces no vos haces cosas delirantes eso es como Kramer con quien hacía Kramer eso te dice la gente la que sabe quizás que te tiene ideas así que preguntas que son geniales como che, pibe la gente que debes entrevistar a Julieta González con esto con esto pero que, contanos algunas estaría bonito que Julieta González está bonito no, no sé no hay alguna así para contar ah ya voy tipo temas que no dan ni para un segundo que no como el monotributo no, pero yo no te lo digo pero yo no te lo digo vos me entendés el personaje que yo te digo un tipo que te venga como un cachero si, no me acuerdo ahora que monotributo hay que hacer un programa no lo sabes joder para todos ahora pago más monotributos para pagar más si, si se aumenta si se aumenta si se aumenta cuando hay ocho no voy a ir no y ahora ponemos noxual a su vez a su vez a su vez no 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 no